El ayuntamiento quiere hacer de la ciudad un espacio más sostenible y potenciar sus múltiples posibilidades por ser un lugar donde siempre hace buen clima. Por este motivo va a actuar en la zona comprendida entre el Alquian y el Toyo, un lugar en el que numerosas personas practican deporte al aire libre cada día. Lo que van a realizar es una regeneración forestal para dotar a toda esta zona de una nueva imagen mucho más agradable. Lo que vamos es a continuar con el tratamiento de la zona verde entre el Toyo y el Alquian. Hay muchos vecinos que pasean, muchos vecinos que hacen deporte en toda la zona del carril bici. Y lo que hacemos es un tratamiento en la medianera con arbolado, con palmera y en el margen derecho, sentido Murcia, todo lo que es tratamiento con Adelfa y arbolado. En definitiva, hacer más amable y más cómodo todo ese paseo a los cientos de almerienses que lo disfrutan diariamente. Las obras con un presupuesto de licitación de 95.000 euros cuentan con un plazo de ejecución de dos meses. La actuación consistirá en la revegetación de taludes y demás zonas afectadas, utilizando especies autóctonas arbustivas de manera que se integren con el entorno e impriman un carácter homogéneo a todo este tramo sobre el que se va a actuar.